En este momento nos encontramos aquí en Pechabamba, en el lugar de kilómetro 5 que está ubicado aquí en la avenida Petrolera. Estamos exactamente en el lugar, en la pista de juzgamiento donde se está calificando la calidad de los camélidos. Podemos ver que han llegado de diferentes departamentos que están presentes en este lugar, que son seis departamentos que están presentes. Bueno, en primer lugar saludar a la ciudad de Cochabamba y también a la población en general del Estado Plurinacional de Bolivia. Nosotros hemos venido desde el Departamento de La Paz. Mi persona se llama Daniel Severo Choque Sánchez. Actualmente soy un docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, que actualmente represento como juez principal en juzgamiento de camélidos. Pero ¿cómo llegan aquí mis hermanos productores? Primero hacen su feria local, que tiene que ver con feria municipal. De ahí vienen los ganadores, los campeones a la feria departamental. Nosotros teníamos la feria departamental en La Paz y también fue campeón este mismo ejemplar en la departamental La Paz. Ahora venimos a la feria nacional aquí en Cochabamba, que estamos desarrollando hoy día. La Paz también ha sido campeón, es el gran campeón de sexo macho en raza huacaya. Es un ejemplar muy bonito y hermoso, que tiene una expresión fenotípica que tiene que ver mucho con la raza huacaya. Y aquí tiene que ver mucho con la producción de fibra en razas huacaya. Es un ejemplar que tiene una fibra muy fina, 16 micras, es su categoría. Entonces, como departamento de La Paz estamos contentos, tenemos el campeón y tenemos también otro campeón en la raza suri, en machos también. Y vamos a tener otros campeones más seguramente ya en Llamas, que se están desarrollando. Entonces, es por el momento. ¿Cuántos campeones están aquí en Cochabamba y de qué municipios de La Paz? Bueno, de La Paz han venido muchos municipios. Han participado muchos, creo que más de una docena de municipios, porque es un departamento muy grande. Tenemos la zona sur de productores en llamas, la zona centro, la zona norte. Esto, por ejemplo, este ejemplar viene de la zona norte, que es del municipio de Pelichuco. ¿Cuáles son las importantes características que tiene este animal? ¿Cuáles son? Bueno, la importancia económica de este ejemplar es la producción de fibra. Se esquila y se vende. De esto salen las hermosas prendas que hemos visto en los estantes y en algunas tiendas. Y sus fibras de exportación. ¿Y qué nos puede comentar sobre los municipios que cada uno ha presentado? ¿Cómo les se han calificado? Bueno, aquí es un poco complicado ya la calificación, porque ya no son competencias municipales, sino que ya son competencias departamentales. Aquí nos hemos reunido en seis departamentos. Está Potosí, está Oruro, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca y Tarija. ¿Y este es el campeón nacional? Este ya es el campeón de la raza sexo macho, raza huacaya, el campeón. Ese es el campeón nacional. Estamos aquí ahorita en este momento con la dueña del campeón nacional, ¿verdad? ¿Cómo te sientes haber ganado este premio? Bien, hermana. Ahí nomás no pensaba llegar, ¿no? Primera vez que estoy trayendo también a mi alpaquita, entonces no pensaba. Sí, me siento feliz, orgullosa también de la comunidad huacuchani. Sí, espero mejorarlo más, ¿no? No hacer perder mi ganadito, ¿no? Mejorarlo año tras año, ¿no? Eso sería. ¿Cómo lo has alimentado? ¿Cómo lo has cuidado para que tenga una buena competencia a nivel nacional? Estamos hablando de Bolivia. ¿Cómo lo has tratado así para que otros también que te están viendo a ti, también lo hagan lo mismo? De mí viene del lugar de bofetal, ¿no? Nosotros le doy avenida, también se come en su bofetal. Entonces, hay veces también, esta temporada más que todo ha llegado la sequía, ¿no? Espero que nos ayude, ¿no? Que nos proporcione por lo menos, ¿no? Sus alimentos para nuestros ganados. En esta semana más que todo estamos en tiempo de sequía, ¿no? Que están muriendo, tal vez mi animalito no, pero hay otros que se están muriendo poco a poco. ¿Y a tu pides al Departamento de la Paz o al Nacional para que puedan ayudarles a todos los productores o a los ganaderos de camelidos? Más que todo los ganados de camelidos que estamos sufriendo allá en Franza Mayor, que estamos en tiempo de sequía, ¿no? Que nos ayude a los que venimos con los camelidos más que todo para que nosotros mejoremos tras cada año, ¿no? Eso sería. Ahora, manda un mensaje a todo el Departamento de la Paz por la competencia que estás llevando. Ya es un departamento ganador a nivel camelidos y nacional. Sí, mandarles, ¿no? Saludos también allá a mi familia, así también a también municipio de Pilechuco, que sigamos mejorando nuestros ganados, ¿no? Eso sería. Bueno, de esta manera estamos en este momento con el campeón nacional de Bolivia en el tema de los camelidos. Bueno, retornamos más en un momento. Gracias.